Yo tengo una rosa Quisiera que un día por la primavera Su flor me entregale aroma de amor Vivo enamorado de esa flor tan singular No quisiera nunca observar su marchitar Todas las mañanas yo me acerco a contemplar Su tierna hermosura que me hace suspirar Yo tengo una rosa Muy blanca y fragante Que perfuman siempre al amanecer Quisiera que un día por la primavera Su flor me entregale aroma de amor Vivo enamorado de esa flor tan singular No quisiera nunca observar su marchitar Todas las mañanas yo me acerco a contemplar Su tierna hermosura que me hace suspirar No quisiera nunca observar su marchitar